Porque ellos sacan su dinero para poder hacerme publicidad, ellos hablan de mí a sus amigos de los amigos y ellos son la motivación por la cual mis pies están tocando a esta tierra esta noche. Muchas gracias, no los voy a olvidar y esta canción es como ustedes, bellísimo, así.